Yo no le miento, yo no le miento a la gente que yo, a la gente que yo apoyo. Yo quiero ver quién le tira a Nicol entonces ahora. ¿Qué es que habla Saturno? Tranquilo, loco. Marvín, grabá. Va. Mandala, mandala, mandala. No, no, bien. Está bonito. Marvín, ahí estaba otro. No, pues yo por qué iba a morir de la vida. ¡Ah, marica! Mira este. Un cine, bruto. ¡Ey, Marvín está en las estrellas emergentes! ¡Puta, mira eso! ¡Ay, sí, marica, sí lo sabía hacer! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, Marvín! Bueno, Marvín, te voy a tirar todo lo que traía, loco. ¡Marica, Marica! Escuchaste, escuchaste. Dí que ahí está lindo. Pero si hablando en el sentido de que... Ay, ¿qué le pasa a Saturno? Pero cuando uno... Cuando uno hace, no. ¿Saturno se está borracho o qué? Uy, ¿cuánto le envió? Un chico de puta. Este, Marica, qué loco. No, Marvín, no me tienes que tirar nada, cabrón. Eso es el corazón, loco. ¿Por qué sos salvadoreño, cabrón? No, no, no. Gracias.